Bueno, nuevamente en la Casa de la Cultura, en la posibilidad de charlar con Vero, porque bueno, sigue habiendo novedades, lo habíamos mencionado en las notas de estos días, y bueno, ahora nuevamente, así que, antes que nada, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo está usted? Así es, la semana que viene vamos a tener unos ciclos que el profesor José Luis Colasso nos ha preparado muy gentilmente, lunes, miércoles y viernes de la semana que viene, a las 20 horas, son sobre la primera expedición que hubo en América en épocas de pandemia, cómo surgen estas pandemias, cuáles son sus causas, sus consecuencias, y el primer, podríamos decir, plan de vacunación que hubo en ese momento. Esto es en función de la situación que estamos viviendo. El profesor José Luis Colasso es un gran conocedor de la historia, y bueno, le propusimos esto y gentilmente lo va a llevar a cabo la semana que viene. Es una manera también de conocer parte de la historia de América y de ver cómo en otras épocas también ya hubo esta situación y las soluciones o cómo se cambió en aquel momento la situación debido a una pandemia. Pero cómo va a poder hacer la gente para poderlo seguir al ciclo, digamos, por ahí, porque también sabemos que no solamente lo que hacen las distintas aplicaciones, sino también por ahí el canal local, ¿no? Sí, por ahora va a ser a las 20 horas, por las páginas del municipio, a través de Facebook y de Instagram, va a estar el vivo del profesor y después eso queda en nuestras páginas, por si alguien por diferentes cuestiones no puede verlo, queda grabada en las páginas de municipales estas charlas del profesor. Bien, y las novedades siguen fluyendo, que eso es lo importante. Sí, con respecto a educación, hemos llevado a cabo acá con Mariana y al Arroyito Ciudad de Niños y Niñas, un encuentro intercolegial en donde llevamos a cabo la escucha en la Voces de los Niños. Los alumnos en este momento también son actores importantes en este proceso de la escuela en pandemia, así que quisimos ver qué es lo que ellos piensan y opinan o cómo se sienten en esta situación. Bueno, la verdad que es una muy buena idea en estos tiempos, ¿no? Y sí, es necesario unir voces de todo tipo, incluyendo las voces de las infancias justamente en esta ciudad, que es una ciudad de los niños y las niñas, así que bueno, se van a llevar a cabo, de hecho se están llevando unos encuentros, cuatro encuentros, con todas las escuelas, representantes de todas las escuelas, chicos de cuarto y quinto grado, por supuesto, vía videoconferencia, donde se abre un espacio de escucha para que ellos puedan contar, intercambiar experiencias de aprendizaje y proponer nuevas ideas para la escuela que se viene, ¿no es cierto? Y hoy a las tres de la tarde ellos se van a estar encontrando tanto con el inspector zonal como con la Secretaría de Educación y Cultura para conversar, para poder ver cuáles son esas ideas, propuestas, cómo han vivido ellos hasta ahora la escuela en aislamiento social y qué piensan o qué ellos quieren y desean para la escuela a futuro, ¿verdad? Más allá de toda esta exposición y que por ahí ellos van a poder también dar su punto de vista, ¿qué análisis se hace de lo personal, de lo que estamos viviendo y casualmente lo que tiene que ver con el tema de la escuela? Hoy lo virtual creo que no solamente va a estar en la pandemia, sino que me parece que viene para quedarse también. Y sí, exactamente, vamos a tener que repensar la escuela y más allá del gran esfuerzo que están haciendo los docentes hoy por hoy para poder llevar adelante los procesos de aprendizaje. Seguramente esta situación replantea el lugar de la escuela y las formas de aprender. Ellos están contentos con lo que se está haciendo hasta ahora, pero también tienen otras ideas que han aprendido durante este momento de aislamiento social y que seguramente van a servir para crecer y aprender más de ellos. Digo que los niños hoy y la tecnología va muy de la mano, ¿no? Ellos son, yo siempre digo, son unos, los niños son unos adelantados en materia tecnológica y bueno, hay que saber utilizar la mesa. Seguro que nos van a enseñar muchísimo sobre eso, totalmente. Muy bien. Bueno, Vero, como siempre nosotros agradecemos e invitamos a la gente para que se sume en todo esto que se está planteando. Sí, son propuestas diferentes. Siempre pensamos en todas las edades y en que todos estamos en casa, así que las propuestas nuestras van dirigidas para diferente público y para todo aquel que le guste y le interese esto del desarrollo cultural y educativo de la ciudad. Y como siempre, obviamente agradecer a esta gestión que nos da la libertad y la independencia para trabajar en esta área que, bueno, tanto nos gusta a nosotros, ¿no? Bueno. Bueno, desde ya agradecer a las dos y uno siempre dice felicitarlos porque no se baja, no se bajan los brazos. Hay que estar muy activo en todo esto y hay que tener muchas opciones y los niños demandan opciones y hay que estar a la altura de todo, ¿no? Sí, yo creo que no solo los niños, ¿no? En esta situación de aislamiento todos necesitamos hacer otras cosas distintas para no estar siempre en el estrés de lo que esta situación genera. Y bueno, en este equipo de cultura y educación, la verdad que me siento muy a gusto y poder trabajar entre áreas, también eso deja en claro que la gestión en la que estamos es una gestión interdisciplinaria y que nos permite el trabajo a todos. Les voy a dejar la última a las dos en materia de una opinión. Quizás a lo mejor ustedes me dicen que no la pueden dar, pero creo que sí la pueden dar. Se habla que en agosto podrían volver el tema de las clases. ¿Qué opinión en lo personal tienen? Creo que todavía en agosto estamos, creo no, en agosto todavía estamos en invierno con muchas enfermedades respiratorias y la verdad que es un tema para tratarlo, verlo desde diferentes aristas, ¿no? Uno es el cuidado de la salud, el otro es reacomodar todo lo que ediliciamente una escuela requiere, no solo en materia de las cuestiones de higiene y de seguridad, sino en acomodar aulas, espacios de trabajo, horarios y todo eso implica una tarea bastante ardua y difícil con la superpoblación de alumnos que tenemos hoy en día. Y después está también lo que los padres por ahí piensan y sienten en esta cuestión de los contagios, de volver o no a la escuela, que también es otra mirada que se está teniendo en cuenta. Yo creo que todavía falta un tiempito más para volver. Capaz que con la llegada de la primavera ya la situación cambia. Bueno, desde mi lugar, sea cuando sea que volvamos a las escuelas, poder siempre tener en cuenta que a los niños hay que escucharlos y que en ese sentido hacerlos cada vez más partícipes en su propio aprendizaje para que una escuela también sea una escuela para todos, ¿no? Entonces, sea cuando sea que volvamos desde mi lugar eso. Bueno, nuevamente gracias a todos. No, por favor, gracias a usted Fernanda.